27-19 fue el triunfo de las chicas de Humboldt de Mitre frente a Zach Ballester. De esta manera se aseguraron su regreso a la Liga de Honor. Ahora buscan su próximo objetivo, terminar el campeonato invictas. La verdad que estamos muy contentas, es el objetivo del año. Ahora queremos salir campeonas invictas, pero muy contentas de haber podido volver a Liga con este equipo, con este grupo que está bárbaro. La verdad una alegría inmensa haber cumplido el objetivo, pero bueno, nada, ya tengo que pensar en los varones, pero disfrutando un poquitito. Hoy jugamos muy bien, la verdad es que no estábamos teniendo partidos buenos, pero se ve que las ganas, la actitud, la charla, los entrenamientos, todo se dio para que hoy sea un muy buen partido. Sobre todo contra un rival como Ballester, que es justo la pica, así que súper contentas y felices de que vamos a volver a Liga. Este era el partido que trabajó todo el año. Si bien fue un proceso muy largo, hoy era el partido que nos daba el ascenso. Nada, lo jugaron como lo tenían que jugar, defendieron y corrieron, lo cual eso es lo más importante. Y creo que marcaba una diferencia importante en la verdad de la liga. La verdad es que tenemos jugadoras chicas muy buenas, tenemos cinco jugadoras en la selección, cuatro de ellas son junior, así que creo que hay un futuro enorme. Y las juveniles también vienen queriendo jugar en liga, así que es una competencia linda para todas. Para las más grandes hay que cuidarse, porque las chicas vienen con todas. Hubo un par de errores, pero bueno, esa es la obsesión de cada uno de nosotros. Pero nada, había muchos nervios, igual, más que nervios, ansiedad, querían que esto se termine rápido. Igual ya se pusieron otros objetivos, tratar de ganar el campeonato. Se logró el ascenso, no hay campeonato, ahora que no vamos a salir campeones, y si podemos salir campeones invictos, mejor todavía. Entonces, bueno, hay que poner los objetivos para que no se tiren a chanta un poquito. Quedan dos partidos, no ponemos un solo partido en el año, empatamos uno solo, así que la idea es salir campeonas, invictas, festejar y entrenar con todo para el Liga de Honor. Los resultados de las primeras damas, Mitre le ganó 27 a 19 a Saco Allester y Vilo perdió ante Muniz 19 a 20. En las posiciones, marcha primero Mitre con 27 puntos, quien ya se aseguró el ascenso, Vilo B tiene 16 y Saco Allester 15 unidades. Ya te decidiste por una carrera, te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCEs. ¡Gracias!